El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contestó de una forma peculiar las críticas que lo tildan de dictador. Bukele reaccionaba a los fallos de la Corte Suprema que echaron para atrás sus decretos para responder a la pandemia. El presidente dijo que acatará los fallos, pero aseguró que si él fuera un dictador, ya hubiese fusilado a los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte. Y hay un grupito que se toma ese juguito y que dice, sí, Bukele, dictador, Bukele, dictador. ¿Qué dictador? Los hubiera fusilado a todos o algo así, si fuera de verdad un dictador. Salvas mil vidas a cambio de cinco, pero no, no soy dictador. Bueno, organizaciones como Human Rights Watch ya defendieron a la Corte Suprema. Para ellos, la Corte ha frenado los atropellos del mandatario salvadoreño contra el Estado de Derecho.